Bueno, en menos de un año la selección chilena nuevamente se coronó como la mejor de América luego de vencer a Argentina y quedarse con la Copa América Centenario. Vamos a conversar de este tema y de otros también, junto al vicepresidente de la NFP, Andrés Facio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. ¿Cómo vio en el último partido este grupo? ¿Cómo estaban? ¿Qué tan ansiosos? ¿Qué tan nerviosos estaban? No, no, yo diría que estaban... Si hubiera una frase que pudiera definir, pues estaban absolutamente convencidos del objetivo y tras lo que iba y que se podía lograr. Así que no había grandes niveles de ansiedad ni de... Básicamente convicción. ¿Se acuerda, no sé si estuvo en el camarín el día previo, o sea, el día mismo del último encuentro, el día en que se coronan campeones, en los momentos previos? ¿Estuvo ahí usted? Sí, sí. ¿Y cuál le recuerda algo en especial, algún arenga en especial de Pizzi o algún momento en especial, alguno de los compañeros que hablara? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en un momento anterior a ese. En los minutos previos, cuando hace su trabajo el cuerpo técnico o con los jugadores, yo no estoy presente. Pero en la etapa anterior, en lo que se vivió en los minutos previos, le insisto, con mucha tranquilidad, todo el desplazamiento hacia el estadio y toda la jornada previa fue... Como cuando, si le puedo hacer una analogía, cuando uno va tranquilo a dar un examen muy importante, sabiendo que ha estudiado mucho. Perfecto. ¿Y usted diría que la roja de los últimos partidos anímicamente es la misma roja que comenzó esta Copa Centenario o hubo algún punto de inflexión? No, esto son... Hay hartas variables que inciden. La primera, los jugadores venían de una temporada bastante larga, extenuantes, estaban terminando. Vienen con... Traen ciertos problemas físicos y una carga psicológica importante. Por lo tanto, primero se hizo una planificación que consistía en un trabajo de recuperación de esas cargas físicas para poder volver a tomar un campeonato del nivel de exigencia que tiene esto. ¿Cuáles son las mayores exigencias que tiene un campeonato cuente? No solo la frecuencia de los partidos, sino además los desplazamientos. Había que cruzar de costa a costa en Estados Unidos a lo menos lo hicimos tres veces. Son viajes de cinco o seis horas, más los traslados internos en las ciudades. Por lo tanto, se consume gran parte del día y eso va desgastando mucho. Entonces, había que hacer un trabajo de recuperación en un plazo muy corto de día. Fue una copa especialmente compleja para el capitán y se lo digo porque él venía con una situación personal compleja de su hija y además se sumaron no buenos partidos al comienzo y después algunos hinchas, no poco, que comenzaron a cuestionarlo, incluso en su puesto. Alguien que es, además de arquero, el capitán. Por lo tanto, ¿cómo vio eso? O sea, y no solo, además del capitán, el referente en muchas cosas del grupo. Yo creo que Claudio, al final, en el partido decisivo, en la final tiene dos actuaciones que destacan... Notable. Sí. O sea, es un gran protagonista del triunfo. El penal y una atajada que era... Y una atajada que era... Algunos decían, atajó hasta el viento, porque es verdad que se nos meten al gol. Pero sabiendo eso, sabiendo que se... Si alguno tenía alguna duda, se hiper, súper reivindica en el partido final. Es cierto, pero yo le pregunto a los momentos previos. ¿Cómo lo pasó Claudio Bravo en esta copa cuando algunos le cuestionaban, incluso, no solo su capitanía, sino su puesto como arquero? ¿Sabes lo que pasa? Que se da una diferencia, probablemente, en lo que se aprecia desde afuera. Y eso... Yo entiendo que hay una visión como que eso estuviera sucediendo adentro. Pero le aseguro que el clima adentro es mucho más tranquilo, con mucho más convicción. Hay una fe tremenda en que las dificultades son momentáneas. Puede tener cualquier jugador, y sobre todo en estos niveles, puede tener una jornada menos afortunada, pero eso en ningún minuto a un profesional de este nivel le va a afectar lo que es la continuidad y la conciencia del trabajo que tiene que estar realizando. ¿Pero usted me dice que no lo pasó mal en esos momentos, Claudio Bravo? Yo no vi a un Claudio Bravo de ninguna manera en su estado anímico, en su convicción, de ninguna manera afectado. O sea, esto es un grupo que, además, entre ellos mismos y los que participamos dentro de él, acá hay una gran labor de un cuerpo técnico y un staff que está detrás, que no es menor. Entonces, un grupo que rápidamente en las dificultades se une y a quien esté afectado lo va a tomar, lo va a coger, lo va a cuidar, y así van saliendo adelante cualquier dificultad. The Guardian cuando hablaba de este grupo de depredadores elogiando a la selección chilena, diciendo que era la más peligrosa de Sudamérica, lo cual no es poco decir, cuando estamos en el mismo continente que Brasil y que Argentina, ni más ni menos, pero lo que decía The Guardian cuando hablaba de este grupo de depredadores refiriéndose a la roja es que no eran lobos solitarios, que eran lobos que trabajaban en manada. ¿Cómo ve usted también ese factor específicamente en qué tan importante es en la roja? Coincido, no he leído eso, pero coincido absolutamente con que este es un grupo que la conciencia del objetivo es muy clara, lo que hay que hacer para llegar a ese objetivo, los sacrificios que hay que hacer, el trabajo que hay que realizar, la dedicación que tienen a cada elemento que va a promover finalmente que ese resultado se logre, es un trabajo en conjunto, de todas maneras. Acá no hay individualidades que en todo deporte destacan, ya sea por sus calidades individuales o por el rol que le toca en determinado partido, pero a la larga yo tuve la suerte de estar con mucha gente de Argentina, de Colombia, que destacaban eso, por sobre todo lo que se destacaba en esto era el carácter de equipo de Chile por sobre los otros que podrían tener quizás individuales incluso más destacadas, pero este factor de equipo hacía que fuera muy difícil enfrentarse a Chile. Aparte de eso, ¿a qué atribuye el triunfo? ¿A que este es un grupo extraordinario de jugadores? ¿Es la mejor selección chilena de todos los tiempos? No sé, no soy yo quien para calificarla. No, pero su opinión, no es que con eso la FIFA nos va a subir, nos va a bajar, pero su opinión. Pero por lo menos, indudablemente está dentro de las mejores, si no es la mejor, está dentro de las mejores, habrá gustos o no, pero como te decía, un grupo de jugadores de excelencia que tienen además una motivación extra cuando se ponen la camiseta de Chile, eso se percibe muy fácil en el grupo, un cuerpo técnico muy serio, de una capacidad de trabajo enorme. Quiero preguntarle eso justamente, porque llega Pizzi en un momento complicado después de todo lo que había pasado como San Paoli y a tener que en poco tiempo asumir un desafío complejo. ¿Cuál fue la clave para que Pizzi se validara delante de una selección que tiene personalidades súper fuertes y que venía muy camiseteada también con el anterior entrenador? Yo creo que va a ser tomar este elemento que es que el grupo es muy importante y que el grupo funciona bien cuando está en esa función colectiva. Yo creo que Juan Antonio, a quien dejó la suerte de conocer desde antes de su trabajo profesional, siempre tuve la convicción personal de que él iba a saber conducir esto. Y creo que lo hizo en muy poco tiempo. Logró, vamos a decir, montarse en un carro que ya venía con una dinámica y lograr no solo incorporarse ahí, sino que además dirigirlo con matices que él fue dando, con formas de trabajo que él fue dando que son distintas. ¿Usted qué diría que se diferencia, por ejemplo, lo que hacía Sampaoli y Pizzi? Que no quiere decir que uno sea mejor y otro peor, pero tiene que haber diferencias, evidentemente. ¿Qué diferencia hay entre Pizzi y Sampaoli como director técnico? Al menos con la roja. No viví la etapa de Jorge y Sampaoli, por lo tanto no puedo hablar sino de lo que uno veía desde afuera. Lo que sí es entender mucho en lo que está el jugador. Esta labor de Juan Antonio que me tocó observar en este mes, entender en qué está, cuáles son las dinámicas de trabajo que hay que hacer de acuerdo a la situación en que se está. Son jugadores que dado la carga que tenían y la intensidad de esta competencia, tenían mucho riesgo de tener lesiones. Tener lesiones en una copa de tanta intensidad y con un lapso de tiempo tan corto, prácticamente es amagar muy seriamente las pretensiones que uno tiene. ¿Usted diría que es alguien que cuidaba un poco más o arriesgaba menos físicamente a los jugadores, por ejemplo, que Sampaoli? Porque es algo que le he leído a varios entendidos en el tema. Yo no soy entendida, pero se lo pregunto. ¿Hay una percepción de que había un especial cuidado por no arriesgar físicamente a los jugadores? Era muy importante, era un factor muy importante. ¿Más que antes incluso? Ahora, es que la comparación no es que quiera evitar su pregunta. Primero, porque no tengo los elementos. Y segundo, porque... ¿Pero habrá escuchado dentro de la NFP? Pero me voy a referir exclusivamente porque tiene una cosa más circunstancial del tiempo. Vienen de terminar campeonatos que en Europa son con cargas de trabajo muy altas. Ok. Entonces, ahí, indudablemente, la preocupación por el jugador era relevante. ¿Pizzi está asegurado hasta cuándo? No, en el fútbol no hay seguro. ¿No? No, todos sabemos que esto no tiene condiciones garantizadas. Lo único importante es que el trabajo... Pero después de esta copa se vuelve más difícil de retener, Pizzi, ¿o no? ¿O usted lo ve más comprometido al contrario, con más ganas de estar en la... No, yo lo veo más comprometido. Sí. No, si el objetivo final, y siempre lo diseñamos así, es llegar al Mundial de Rusia en el año 2018. Pero se vuelve más apetecible Pizzi como entrenador. Pero eso será después del 2018. Ojalá o no. Sí. Pero no es seguro, dice usted. Es que en el fútbol no hay esa certeza. Y una pregunta, ¿él tiene cláusula de salida en su contrato? Sí, claro. Cualquier entrenador y cualquier... En esto, que son contratos de plazo definido, tienen cláusula de salida. Ahora, ¿no siempre se cumplen como en el caso de San Paoli? Puede no cumplirse, pero en este caso están y son bastante más racionales que las que yo pude ver en los contratos anteriores. ¿Le parece que no eran racionales las que tenía San Paoli? En absoluto. ¿Por qué? Porque eran sobredimensionadas, porque no corresponden a la realidad económica de nuestro medio, porque creo que se produjeron en minutos de un desorden total. Perdón, para entenderlo bien, para no malentender lo que usted me está diciendo. ¿Por qué las cláusulas de salida de San Paoli eran demasiado gravosas para San Paoli? No, para la NCP. Ya. ¿Qué cosa? Acuérdese que fueron cambiando y mutando en el tiempo. Pero la salida, o sea, ¿echarlo era muy caro? Sí. Ya, demasiado caro. Sí, porque... Irse no tenía tantos costos. Irse, no, pues al final esta mutación de los contratos fue minando... Normalmente estos contratos hay una igualdad. Porque se entiende que hay un plazo fijo y que pueden ir surgiendo, ya sea como en el caso de Juan Antonio ahora, ¿no es cierto?, que tiene una valorización mayor. O al revés. Si él tuviera un... O cualquier técnico tiene un periodo de malos resultados. Hay un cierto equilibrio entre las dos. Acá lo que pasó es que se fue poniendo más gravosa a favor de uno y se fue desmereciendo el activo que tenía la otra, que en este caso era la de la NFP. O sea, se fue desnivelando la cancha en favor de San Paoli y en perjuicio a la NFP. Efectivamente, sí. En una medida que a usted le parece excesiva. En una medida que me parece hasta irresponsable. Hasta irresponsable. Y le digo por qué, porque... Por la sucesión de los contratos. O sea, no cautelaron lo que significaba el acuerdo marco inicial. Y se fueron aprovechando circunstancias, de manera que fue una enriqueciendo su posición en pos del debilitamiento de la otra. San Paoli, ¿cuándo se...? Perdón, la irresponsabilidad... Le remarco el término y estoy convencido que es una irresponsabilidad, porque quienes firman por la NFP, su deber mayor es cautelar el patrimonio de esa institución. En la medida que uno va desmejorando la posición de la institución, por circunstancias puntuales, lo que está haciendo es una irresponsabilidad respecto de la cautelación del patrimonio de esa institución. ¿Y firma sobre el presidente la NFP estos contratos o más gente? Hay firmados por... No, por el presidente del directorio. Finalmente, bueno, los últimos se producen cuando ya el expresidente había salido. En concreto, ¿quién firmó esos contratos de San Paoli? Aparte de Jadwe Varela también o de alguien más? Varios directores, sí. ¿Varela entre ellos? No lo recuerdo con precisión, porque son varios. Ya, pero varios directores, además de Jadwe. Y a usted le parece que todos ellos fueron irresponsables. Hubo una irresponsabilidad, sí. Colectiva, no solo de Jadwe. Sí, efectivamente. Y entonces, respecto de la declaración que hace Jorge San Paoli, después vamos a volver nuevamente al tema de La Roja, pero aprovechemos que ya estamos en este tema. Respecto a la declaración que hace judicial frente al fiscal de alta complejidad de la zona metropolitana oriente, Carlos Gajardo, declara Jorge San Paoli y dice que fue Jadwe el que le pidió, y específicamente fue la NFP la que le pidió, estas sociedades externas para no pagar tantos impuestos, algo que sabemos que es, si no evasión, ilusión tributaria. ¿A usted le parece incorrecta esa forma de pedir que se creen sociedades afuera para pagar? Bueno, nosotros no lo hemos hecho. Los contratos que hoy día tiene el cuerpo técnico están radicados en Chile, los impuestos se pagan en Chile, se enteran como cualquier contrato de cualquier empleador dentro de este país. ¿Y si le pidieran? En absoluto. ¿Depositarme afuera o quiero pagar? No hay ninguna posibilidad. ¿Ni una posibilidad? No. ¿Y con los jugadores? Es que los jugadores de la selección, los jugadores de la selección recuerden que son contratados, tienen sus clubes. Sí, está bien, pero como jugadores de la selección... Declaran su impuesto absolutamente. Mi pregunta es, ¿todos los jugadores de la selección chilena, el contrato que tienen con la roja es con sede en Chile y se tributa acá? Le vuelvo a repetir, no hay contrato con la roja, no existe eso. ¿Pero y los premios que le dan? Por eso, hay un contrato de premios... Bueno, a eso me refiero, lo preciso. Es que es una figura distinta. Ok, lo preciso. Porque no hay esa dependencia. Y le formulo la pregunta de nuevo. No, tal vez si lo entiendo. ¿Los premios que la NFP le paga a los jugadores de la roja se pagan en Chile y se tributan en Chile? Se pagan en Chile y se tributan en Chile. ¿No se les depositan en sociedades en el extranjero? En absoluto. ¿Está prohibido? Sí, no, no hay. Ya, usted me da seguridad eso, por lo menos en esta administración. Todas son con boletas en Chile. Cada jugador tiene su situación tributaria distinta. Los que juegan afuera, yo no la conozco en detalle, pero respecto tanto de los que tienen tributación en el extranjero como los que tienen acá, están todos sujetos y acogidos dentro de la legislación chilena. Ya, pero se tributa acá. Me hizo usted todos los premios. No hay pagos. No hay pago en sociedad extranjera. No voy a llamarlo como... No hay pago negro. No hay pago negro. En ninguno de los jugadores por ninguno de los premios. Y hablando de los premios, se dijo que se había negociado muy encima. Quiero saber por qué se negocian tan encima de la Copa Centenario y si eso efectivamente fue así. Y lo otro, si hubo que rebajar expectativas por el momento en el que estaba la NFP. A ver, se producen dos temas aquí. El primero es que recuerde que la configuración para unir a todos estos jugadores se produce absolutamente encima del inicio de la Copa. Por lo tanto, no hay un margen de tiempo anterior en que esto se pudiera haber realizado. Uno. Dos. Y lo digo categóricamente porque surgieron varias versiones al respecto. En ningún minuto. Esas conversaciones respecto de los premios, respecto de esta Copa, alteraron ni el trabajo, ni la concentración, ni la motivación. Y creo que eso se demostró. ¿Y tuvieron que moderar las expectativas ellos o no por la situación de la NFP? Son acuerdos que son dentro, se toma todo el escenario. Yo le diría que son, no hay, yo creo que cuando los acuerdos llegan al final es porque ambas partes quedaron satisfechas. Ya, pero se lo pregunto en otra forma, sin decirme monto porque no lo va a decir. En absoluto. Es que, lógico, pero son premios más modestos que los que pagaba Howe, ¿no? ¿O menos generoso? Es que yo no creo, son más, déjeme ponerle otro adjetivo. A ver. Son más reales. Son más reales de acuerdo a los ingresos que están y a lo que entendemos las partes que corresponden a todos los actores que concurren a esta ganancia. Oye, ¿La Roja jubiló a Messi? No, no. No, yo tengo profundo respeto, no solo por la selección argentina, no solo por Leo Messi, creo que están pasando por un momento muy difícil, pero tengo un tremendo respeto, yo no me atrevería a calificar eso así. ¿No debiera retirarse? En absoluto. Creo que es un tremendo jugador. Este equipo que usted coincide que juega como equipo, que no siempre es una redundancia. Déjeme, déjeme, disculpenme la interrupción. A propósito de lo que salió cuando mucho con Claudio Bravo. Es que por eso me acordé de Bravo y Messi. Sí, creo que no hay que caer en eso, ese juego de transformarnos en tan exitista y que ahora tenemos que ganarlo todo porque si no somos pésimos. Y los ataques que sufrió Claudio Bravo por dos infortunios que los tiene cualquier jugador de cualquier nivel en el mundo, esto es deporte, entonces no hay, a prueba de errores no existe. Nos tiene que llevar a una reflexión de que a buenos jugadores tenemos que cuidarlos. Y yo digo, no en el sentido de cuidarlos, que se me entienda como el sentido de no estar expuestos a una presión siempre. Entiendo. De que o son, o Claudio Bravo hace el partido que hizo en la final contra Argentina, o si no es un desastre. Eso no es así. Perfecto, y para cerrar, un equipo que juega como equipo, lo cual no siempre es una redundancia en fútbol. Pero además, uno donde hay gente de todo Chile, gente de distintos estratos económicos, gente muy humilde también en su origen y que logra surgir, o sea, una encarnación de alguna manera de la meritocracia. Sí. Claro, porque uno se pregunta si estuviéramos en otro plano de la realidad, en otras profesiones, si es que uno podría ver esta meritocracia en que hay de todo en la selección chilena, de todos los sectores. ¿Qué tiene respecto de ese punto de la meritocracia también que enseñarle esta selección a nuestro país? Y déjeme agregarle un punto a eso de los valores. Nosotros estamos empeñados en que la forma también importa. Lo decía hoy día Arturo Salá cuando llegó, en una metáfora, decía, este equipo no ganó metiendo ningún gol con la mano. Lo que quería decir, Arturo, es que se hizo todo. Nosotros no hablamos con árbitros, no tenemos reuniones secretas para hacer cosas. Se da en la cancha como se tiene que dar. Si nos va bien, entendemos que es el fruto de nuestro trabajo y el esfuerzo de los jugadores y el cuerpo técnico. Si nos va mal, es el infortunio que toca en el deporte. Y para poder celebrar un triunfo, creo que es muy importante saber conducirse en la derrota, porque también nos va a pasar. Señor Fácil, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado, Marín. Un gusto.